Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa Voy a... Voy a poder música o algo ¿La gata ha dicho mamá? ¿Mamá? ¿Cómo que mamá? No Pero sí que es verdad que intenta hablar Se pone a maullar en plan Hedy que parece una persona Mira, tu novio no tengo novio Oye, oye Esto es un tema Esto es un tema ¿Qué estás estudiando? Estoy...